Hay algo oscuro en ti, madre. Algo que hay que detener. Norman, me estás asustando. No te mentiré, deberías estarlo. ¡Madre! Me has puesto en una situación de la que no puedo escapar. Norman. Estás muerta para mí. ¡Madre! Bates Motel. Nueva temporada. Lunes 18 a las 22. Solo por Universal Channel. La Bates Motel. Endesa de la Catedral.